Damas y caballeros, esta noche Liv Morgan va a salir y va a cortar su promo que ella está enfocada en destruir a Nia Jax Si, Liv Morgan va a destruir a Nia Jax en Crown Jewel, pero no solamente eso Liv Morgan le va a mandar un mensaje a Rhea Ripley, un mensaje directamente para Rhea Ripley señores Hay muchos rumores de que posiblemente también Liv Morgan traicione a Dominic Mysterio Esos rumores son fuertes, nada confirmado, son muy fuertes Lo que si se ha confirmado es que hoy Liv Morgan va a mandarle un mensaje directamente a Nia Jax Hoy en Monday Night Raw y Rhea Ripley también se va a llevar un par de puños de Liv Morgan Damas y caballeros, estamos rumbo a Crown Jewel La historia que nos están perdiendo es Nia Jax vs Liv Morgan por el campeonato femenino de Crown Jewel Un campeonato que solamente va a ser defendido en Crown Jewel una vez al año Esa es la locura señores, esa es la locura que ha creado, la WWE ha creado esa locura Crear un campeonato que lo van a defender una vez al año Dios mío señores, hasta donde hemos llegado Explíquenme señores, hasta donde hemos llegado ¿Cuál es la lógica? Yo sé que a la WWE le gusta hacer mucho dinero Pero ¿Cuál es la lógica? De tú tener un campeonato solamente para defenderle una vez al año Eso no tiene sentido damas y caballeros Eso no tiene sentido Un campeonato de Crown Jewel que también va a apelar Cody Rose contra Gunter Pero ese campeonato solamente lo van a defender en Crown Jewel una vez al año Que alguien me explique la lógica en el chat, por favor, que los leos Alguien me explique la lógica en el chat Eso no tiene sentido para nada Mi hermano mío, hermano mío y hermana mía Eso no tiene sentido Triple H y Endeavor, lo que quieren hacer plata con allá Con la gente allá del Medio Oriente De allá de South Arabia Eso no tiene sentido, señor, no tiene sentido para nada Dámese caballeros, ¿Qué opinas de esta historia? Liz Morgan cortando promo Directamente para Night Jacks Hoy en Monday Night Raw Señores La lógica de ese campeonato no la entiendo No la entiendo para nada Comenta, deja tu like Y no olvides suscribirte, señores La pregunta es ¿Podrá Rhea Ripley también conseguir su campeonato de vuelta antes de Crown Jewel? ¿O Rhea Ripley no va a tener ningún campeonato? Otro dato, señores, ya que ustedes están aquí conmigo Carlitos Lo van a sacar de Judgment Day Eso están reportando hoy en día La gente de PW Insider Wrestlelemia Wrestleboats Carlitos lo van a sacar fuera De Judgment Day Según yo estuve leyendo Ya la WWE No le ve sentido a Carlitos Estando con Judgment Day Aparentemente Ya la WWE Tiene otros planes Para que Carlitos Se vaya solitario Como tú sabes Judgment Day está compuesto de Liz Morgan Raquel Rodríguez JD McDonald Finn Balor Y Carlitos Según yo estuve leyendo La WWE No ve sentido A que Carlitos siga En esa historia Ellos van a remover A Carlitos Fuera de Judgment Day Lo van a dejar fuera de Judgment Day Porque no tiene sentido Ahora mismo Carlitos está en Judgment Day No está haciendo nada Lo tienen en el aire Lo tienen en el limbo Carlitos puede estar haciendo otras cosas Y dedicando su tiempo A otras cosas Señores, mi nombre es Soy YoLatino No olvides de perder tu like Activar la campana Suscribirte En este momento en el rato Tenemos a Jey Uso Contra Brown Brick Por el campeonato intercontinental Y también tenemos Un careo entre Broson Reed Y Seth Rollins Mi nombre es YoLatino No olvides de activar tu like Disfruten este gran combate De la lucha Chao pescao No olvides de activar tu like And surely She hears how high The referee's count Has gotten at this point Well if she does Maybe she just doesn't care She's in the ring now Oh Right to the jaw Rhea Top turnbuckle Oh boy That's a determined stare That's come across her face From the top Whoa Look out Just crashing down With high impact And finds a counter Right there One, two Three That's right Are using the rope To their advantage Punishing their opponent You can see the intent Behind that attack Exploiting the arm Must be the strategy here Going up high With the punch First the knife edge chop And now continuing the attack On the knee Straight to the knee The legs are a base That you do not want to lose Chopping down the tree Chopping down the tree At the base here She's dead flying Into the corner Monkey flip Right in the mouth Right in the face My god Gonna take a trip gentlemen Straight down to the 2-0 Facebreaker Ripley is square in her sights Extremely vulnerable Jumping complete shot Hazardous situation for Ripley The cover Almost had her But she gets the shoulder up How on earth Was Rhea Ripley Able to kick out of that one Just barely Is apparently the answer But sometimes That's all it takes The best shot was thrown But it couldn't put this match away Up and around And top of the world Slam Ripley not backing down And letting her know it Oh god Kick Well scouted by Ripley Each competitor showing They've done their homework Face buster Man That was vicious Strong kick My goodness Spring ball Scratching and clawing This could be it Kicking out in time She just won't stay down She had it scouted Rhea Ripley With the Rhea with the riptide No doubt Ripley just ended this Makes a cover What a kick at it too Escaping that pin Must have taken almost Everything she's got Well worth it Look how frustrated Her opponent is Ripley needs to become A little bit more brutal To close this one out What more can any of these Women do in this scenario You have to squeeze Every last ounce out of Whatever gas you have Left in the tank There's two It's all over Rhea Ripley gets it done Here is your winner Rhea Ripley Rhea Ripley Rhea Ripley earning a Big win here Ripley scoring the victory Tonight and sending another Message that she has the Women's division On lockdown We just saw Game changing power That could not be Tamed You don't test The erratic Playera de CM Punk Para participar Además tienes que dejar Tu like Comentar Y suscribirte El sorteo será El 31 de agosto Al final Que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina A las 3 de la tarde 31 de agosto A las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar Tu like Comentar Participa Estamos regalando Playera de CM Punk Y también tenemos Playera De la mami Rhea Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Estoy en la campana Mami is back Ahí está Playera de Rhea Ripley Y tenemos Playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Estoy en la campana Participa Ahora mismo Es gratis Enviamos a todos los países Latinoamérica Aparece a todos los países Y dejanos a todos los países Enviamos a todos los países Índelos Ativez Seguir Enviamos a todos los países Unos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.